A mi mamá lo operaron en la católica, porque ahora yo pagué, en la bíblica, perdón, en la última intervención, y no voy a decir los nombres, pero médicos de la caja, en horario de la caja. ¿En qué periodo va a ser eso, presidente? De ahí, lo antes posible. ¿No tenemos medido el tiempo? ¿Es difícil? Ahora lo importante es... ¿Es lento el proceso? No, no, lo importante ahora es terminar esas benditas listas de espera. Porque no se vale que la saquen y que al mismo tiempo haya viejitas y viejitos que les dicen, las cataratas de los ojos, venga en siete años, y una persona que le quedan tres de vida. Eso no es justo, no es moral. ¿Y por qué ha sido tan difícil avanzar en eso, presidente? ¿O cómo va? Porque usted toca intereses poderosísimos. ¿De quiénes, señor presidente? Los sindicatos no son intereses poderosísimos, pequeñiticos. Pequeñiticos, pero muy poderosos. ¿Pero a ellos beneficia que haya listas de espera de la viejita con cataratas para siete años? Sí. ¿En qué los beneficia, presidente? Sí, porque hay gente que no trabaja las horas que tienen que entrar en la caja, va, marca, si es que marca, o dice que viene y se va a hacer tratamientos a clínicas privadas, o le tira el biombo, o lo manda a una clínica privada, o trabaja de ocho a tres, de ahí en adelante cobra jornadas extraordinarias, no quieren que se les pague a destajo. ¿El biombo sigue funcionando? Hasta donde yo entiendo, mi papá murió por no querer pagar un biombo. Así de fácil se lo pongo. Murió porque dijo, yo le dije, papá, yo se los pago. Porque ya yo tenía platica. Ya yo trabajaba en el Banco Mundial, vivía en Turquía. Para ponerle un stent en una... Válvula. No. En una arteria. Ana ingle. En una, ¿cómo se llama? ¿Una arteria? En una arteria en la ingle. Tiene un problema del corazón. Había que ponerle un stent y le cobraron siete mil dólares en el año 2006 por un biombo. Yo le dije, papá, yo lo pago. Si usted paga eso, deja ser mi hijo. Así me dijo. Sí, pero... Papá, yo le pago la católica, vaya, hágaselo ahí. Y dice, ¿sabe qué me dijo mi tata? El que era guardespaldas de Figueres y chofer de Figueres, viejo de los diantes, persona de los diantes, me dice, yo les pagué por 40 años a esta gente y nunca me dieron ni una aspirina. Esta me la van a tener que hacer. Lo internaron tres veces. Un día, porque no llegó la cara para pagar el biombo. Un día no llegó el anestesista. Otro día llevaron el tamaño incorrecto del stent. Qué raro, ¿eh? A la tercera vez, no me acuerdo cuál era la excusa, y cuando le iban a entrenar a la cuarta, se murió ahí en mi casa. Se le reventó la arteria. Entonces, ¿los biomas existen? Sí. A mi mamá lo operaron en la católica, porque ahora yo pagué, en la bíblica, perdón, en la última intervención. Y no voy a decir los nombres, pero médicos de la caja, en horario de la caja. Y eran muy buenos. Te lo digo, usted acaba de decir... Pero así es todo. Es que, vea, vea las listas de espera. No hay un negocio de, ¿cómo se llama? De abogados poniendo recursos o, ¿cómo se llama? Medidas cautelares constitucionales. ¿Será que ellos quieren que la caja limpie la lista de espera o no? ¿Qué les sirve? Pero usted no va a poder quitar los sindicatos. No, ni los quiero que indicar, ni los quiero que quitar. Y es un nudo que, ¿cómo se destraba? O sea, porque la gente seguirá esperando una decisión o, pues no sé. Vea, cuando nosotros anunciemos la estrategia de listas de espera, ahí va a estar. ¿Van a brincar? Sí. ¿Eso cuándo es, presidente? ¿Cuándo va a ser? Ah, yo le dije a doña Marta que reportara cada 15 días, ¿verdad? Entonces quiere decir que 15 días. No, yo no sé si 15 o 30, pero va a haber anunciado cada 15 días. Le solicité amablemente, doña Marta. Pero lo primero es enfocarnos en esas listas de espera. Porque no solo la quebraron, sino que el servicio no vale nada para el usuario. Y acuérdense lo que...